8, 8 minutos de la noche, este avance para conectar con María Valentina Portillo desde el estado Zulia con información. María Valentina. María Valentina. Sí, muchas gracias por el contacto Román, amigos de Globovisión. Nosotros nos encontramos en el estacionamiento donde fue hallada la camioneta que contenía un presunto artefacto explosivo. En este momento funcionarios del CICPC realizan las experticias a la camioneta que fue hallada acá en este estacionamiento y que bueno, aquí tenemos también a la comisaria Odalis Caldera para que nos declare en relación a esta situación que se presentó acá. Vamos a tratar de conversar con ella, comisaria. Estamos en vivo en este momento para Globovisión para que nos comente cuál fue la situación que se presentó aquí. En este momento se están realizando las experticias de esta camioneta y qué fue lo que se consiguió dentro de ella. Bueno, de acuerdo a lo que manifestaron los comisarios de la DICIC, dentro de la camioneta se ubicó unas prendas, una chaqueta similares a las que usan oficiales de la Brigada Especial de Antisecuestro de la Policía Regional, una gorra del CER de inteligencia con terror y hurto de vehículos, como también una granada en la guantera del vehículo, una lista con teléfonos oficiales de jerarquía de la Policía Regional, así como unas fotografías donde en círculo rojo aparecen los rostros de la presidenta de la Asamblea Nacional, Silvia Flores, del ministro Nicolás Maduro y del ministro Tarek El Aizami, así como unas listas de la rutina que presuntamente adelantan ellos. Y fue detenido un inspector jefe de la DICIC, quien va a ser puesto a la orden de la Fiscalía. Comisaria, ¿cuál es la presunción que ustedes realizan de esta situación que se presentó acá? Fue detenido un inspector, presuntamente un inspector de la DICIC. ¿Cuál es la situación? ¿Qué presumen ustedes que podría haber ocurrido de ustedes no haber dado en el momento que estaba pasando la situación? Bueno, es lamentable que utilicen una institución para dañar la imagen y credibilidad de otra institución. Y lo que presumimos es que pretendían sembrar evidencias para más adelante acusar de atentados contra estas personalidades que aparecen en la fotografía a la Policía Regional o a oficiales de la Policía Regional. ¿Cuáles son los próximos pasos, comisaria, de la investigación? Ya queda en manos del Ministerio Público, se ha decidido que sea el 6PC quien adelante con mucha objetividad la investigación. Eso esperamos. Y sabemos que va a ser así, ya que la dirección la va a adelantar el Ministerio Público. Bien, parte de las declaraciones de la comisaria Odalis Caldera, quien es Secretaria de Seguridad y Orden Público del Estado Zulia, ofrecía declaraciones en relación a esta situación que se generó aproximadamente a las 4 de la tarde cuando fue ubicada esta camioneta que en este momento inspecciona funcionarios del 6PC y que donde fue detenido un inspector, el jefe de la ISIP, según información que aportaba la misma comisaria Odalis Caldera. También pueden observar que en este momento están llegando también efectivos de la Guardia Nacional para resguardar lo que es toda la inspección o las experticias que están realizando a esta camioneta y por supuesto las investigaciones que están adelantando los diferentes cuerpos de seguridad en relación a esta situación que se generó aquí en la región Zuliana, en la ciudad de Maracaibo. Por supuesto nosotros vamos a estar más adelante a través del noticiero Globovisión dándoles más detalles de todo lo que ocurrió aquí en la ciudad de Maracaibo en relación a esta camioneta y este funcionario de la ISIP que fue detenido Román. Gracias María Valentina.